El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer una nueva versión de la encuesta suplementaria de ingresos, la que dio a conocer que la Araucanía continúa en el último lugar nacional. Esto se ve reflejado en que el sueldo promedio de las personas que trabajan en la región es de 383.000 pesos, lo que pese a ser el último de todo el país, representó una alza de un 3,5% respecto al año pasado. Efectivamente la región vuelve a estar en el ranking número 15 de ingresos más bajos. Ahora también hay que recordar que esta estadística se levanta todos los años, entre los trimestres de octubre y diciembre, y es difícil pensar o hacerse ilusiones de que la región pueda cambiar ese ranking de un año a otro. Lo que sí hay que reconocer es que esta región fue la quinta con mayor crecimiento en los ingresos promedios, lo que es una muy buena noticia, pero mejor noticia aún es que los ingresos medianos, o sea, quiere decir que las personas que están en la mitad de la tabla, ellas aumentan un 13,3%, que el mayor crecimiento en el país. Este hecho causó preocupación en los temuquenses, quienes ven con preocupación los bajos sueldos que hay en la región. ¿Qué es la realidad nada más? ¿Qué es lo que hay? Siempre la región de la Araucanía ha estado postergada. Mala, compadre. Mala. Yo tengo una pyme, en realidad me afecta mucho, que trabajé durante mucho tiempo contratado igual, en jefatura y todo, y si no tenés jefatura no ganáis un buen sueldo, no estáis sobre la autocamba. Igual, mucha cesantía, hay muy poco trabajo para la juventud, hay mucha juventud desocupada hoy día, que han terminado sus carreras universitarias y están trabajando en lo que no deben de hacer. La pregunta es que a nosotros los ciudadanos nos lo alcanzaban a subir tres lucas, ¿y qué hace con tres lucas? Pero no todo fue negativo en los resultados de la encuesta, ya que la brecha entre los salarios de hombres y mujeres disminuyó un dos puntos porcentuales respecto al año anterior, quedando en un 21,5%. La región también muestra un desempeño bastante positivo, aunque sigue siendo, ¿no es cierto?, la brecha de género respecto de las mujeres, tiene un sueldo promedio de 21,5% más bajo que los hombres. Esta brecha disminuyó en dos puntos porcentuales respecto al año pasado en la región, en cambio en el país se mantuvo. Según la encuesta, la Araucanía cuenta con poco más de 400.000 personas ocupadas, las que se encuentran principalmente en el sector agrícola, con un sueldo promedio de 207.000 pesos mensuales.